La Contraloría General adelanta un proceso de responsabilidad fiscal en contra del exgobernador del Meta, Alan Jara, quien ha sido llamado a responder por más de 21.513 millones de pesos ejecutados durante su administración. Según el informe del organismo de control, uno de los procesos por más de 9.220 millones de pesos es de los contratos suscritos por la gobernación del Meta con Llano Petrol para la elaboración de los estudios y diseños de prefactibilidad para la refinería del departamento del Meta. En este caso, la Contraloría aseguró que no se ha establecido el beneficio de los recursos girados, los cuales provenían del sistema de regalías. Por este proceso fueron llamados a responder otros funcionarios que hicieron parte de la gobernación del Meta entre 2012 y 2015 y miembros de la Junta Directiva de Llano Petrol. El otro proceso iniciado es por la construcción del sistema de saneamiento básico de los centros poblados de Altos de Pompeya y Kenane, en Villavicencio. El exgobernador ha sido llamado a responder por 12.293 millones de pesos. En este proceso fueron llamados a responder los exgerentes de la empresa de servicios públicos del Meta, gerentes de la empresa de acueducto y alcantarillado de Villavicencio y las empresas consultores, ingenieros y arquitectos Coinar e Ingecol.